Lo dejo que lo mire y ya se lo quito y le quito el teléfono. Entonces le digo que mire algo más. ¿Qué pasa? Que Santi mira de esos de la torre. ¿Vos decís? ¿Videos? Él se pone a ver unos videos que son de torres que caen y él dice, ¿por qué caen? ¿No las construyeron? Y yo siento que él... Como que quiere jugar así. Cuando él está solito, se sube en la cama y solito se deja caer. Entonces siento que él así. Está bastante triste. Te lo habían regañado. Entonces creo que él ya lo hizo y ya van tres veces que me van diciendo ¡Oh, Santiago pegó a un niño, ven a traerlo! Y siento que... Bueno, él no se pegó ni nada. Solo sé que por lo mismo de los videos él hace de lado y así le hacen a los niños. Y ya con cosita de nada ya me llaman. Buenos días. Estamos aquí en el Uruapan, su restaurante. ¿Qué, Berta? Pues ya, es suyo porque todo el tiempo quiere venir aquí. ¿Qué, Berta? ¿Qué toma? Hola, tengan buenos días. Se me antojó un chocolate en que... Voy para la... Voy para la clínica, pero... Vamos a... Dije que íbamos a pasar a tomarnos un chocolate, ¿verdad? Porque me toca mi cita. Voy a la clínica y para allá vamos. El Chaberta tiene beneficios, ¿eh? Tiene beneficios. O sea, le han cambiado sus dientes los de arriba, ¿no? Sí. Ahora los de abajo y sin pagar ningún peso. Demi. Hola, buenos días. Pues aquí estamos disfrutando de un rico chocolate. Y ya como vine a acompañar a mami también que va a ir al turismo. Y esperando que ustedes estén bien, Santiago fue a la escuela y esperando que todos los que nos van a ver se encuentren bien, que los niños también les vaya bien en la escuela. Y eso estamos... Ayer andaba Santiago con nosotros y tú te fuiste a trabajar. No, no, sí fui a trabajar. Y ahora andas tú y Santiago, ¿no? Sí, Santiago, ¿no? ¿Y Chaberta? Sí. ¿Se pintó su pelo? No, yo no me lo pinté. Ayer yo le dije que Chaberta, su pelo está rojo, en el calor se le mira rojito. Este, les voy a decir de mi pelo. Que vieran que como mi pelo, mi pelo, les digo de que se me ha puesto como que bien liso y bien finito, pero... Lo tiene grande, ¿verdad? Ya me está creciendo, ya me ha crecido. Buah. Este, amo. Pero sí, la verdad, la verdad, sinceramente su pelo siempre lo tiene como más cuidado porque mucha gente se dan cuenta no lo tiene. No lo tiene, ajá. Y ahorita ya se le ve brilloso y todo. Yo le dije, te echaste algo, pero no. Aquí arriba se le está poniendo. Ajá, como todo. Y no me lo estoy pintando y me dice Samantha, me dice, estaba preguntando que si me pinté el pelo, yo le digo que no me lo pinté. Lo que me estoy poniendo en el pelo es la pepita de aguacate. El pelo lo tenía súper negro, 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 y me gustaba mi pelo como estaba. Pero yo quiero que mi pelo esté grande porque me gusta el pelo grande. Entonces, yo rayo la pepita de aguacate. Rayo la pepita de aguacate y la pongo con agua. Y de ahí se la meto a mi champú. Se la pongo el champú. Entonces, pero solo lo que es el agüita, la cuelo y se la echo al champú. ¿Y a dónde saca tantas recetas? Todo lo así pasa, pasa peli. Tanto tratamiento. Y entonces, ahorita le digo que deja muy bonito, deja la pepita de aguacate, el pelo lo deja muy bonito. Yo lo tengo bien liso, lo tengo bien finito. Pero sabes que estaba viendo que también cuando te lo pintas mucho, te lo daña, ¿no? Sí, el pinte te lo daña. Te lo pone reseco, te abre mucho las puntas. Yo no me pinto, yo les he dicho ya en el trabajo también me estaban preguntando las muchachas que si yo me pinto el pelo, yo les dije que no. Entonces, se me dice, no creo Bertita que no te lo pintes. Le dije que no me lo pintaba. Y mira yo como tengo ya de canas, me dice, yo tengo canas. Pero yo no me pinto el pelo, se los juro que no me pinto el pelo. Así que, ¿qué les dice a las mujeres que la siguen? Pues, lo que yo les digo. Lo que yo les digo es que si ustedes quieren usar la pepita de aguacate, yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Porque a mí me ha ayudado bastante la pepita de aguacate y el romero también. Yo también voy a echar pepita de aguacate para que quede rojo en mi pelo. Ya. No, si se le mira rojo en el calor, aquí no se le mira rojo. Sí, cuando salgo al sol sí como que se me mira rojizo, pero no me lo pinto. Y yo les digo de que... Mira como ahí ya se le mira rojito ahí. Oh, sí, de aquí. Ajá, ¿verdad? De aquí, 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 todo aquí. No sé por qué. Y también aquí como que por parte tuviera que... Ajá. Pero no sé por qué. Rojo, negro y blanco. ¿Ves que ponerte? Y blanco. Tres colores, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ellos están disfrutando de su chocolate. Vamos a saludar a todas las personas que nos ven. Gracias también por ver nuestros videos. Les agradecemos bastante. Y también gracias por sus bonitos comentarios. Como siempre les decimos, sean malos o sean buenos para nosotros. Es bienvenido todo a nuestro canal, a todas nuestras personas. Bienvenido todo. Y les digo de que los aprecio mucho a todos ustedes. Y porque también les digo que para mí, ustedes son otra familia más. Gracias a las personas que fueron a seguir el canal de Tía Doris. Yo miré unos comentarios ahí que... Vengo de allá con Tía Berta, vengo a seguirla. Gracias por el apoyo. Entonces, qué bonito, ¿no? Apoyarse y así también para que ustedes se den cuenta de que Tía Berta no tiene nada contra ella. Ahorita vamos a comer a ver si les grabo un poquito porque ya empezó la música y nos pueden dar cópida. Ya nos trajeron la comida. Pero Michelle, aquí ya son súper picosos. Rojos. Los camarones también. Había unos entomacados. Pero dice que no picaban y estos están, pero ¡uh! Tomás chatacudando después. ¿Qué pidieron? Marones. Marones de huachada. Pero bien rico. Están compartiendo porque el plato es grande, ¿no? Sí, es muy grande. El plato es muy grande. Esto ya se va a hacer sus otros nietos. Me van a arreglar bien. Tienen chilaquiles, ¿sabes? No, yo no comí. Me cepillé cuando me vine para acá. Pero me traje cepillo, ¿por qué sabía que iba? Imagínate, Berta, si estuviera en Guatemala, no tuviera los viejos que tiene, ¿no? Los beneficios. O allá es más barato. Bien carísimo. Bien carísimo. De menos unos 10 mil. ¿Cuánto? 10 mil. ¿10 mil? Sí. 800 dólares. 800 dólares. Pero ahorita, ella me mandaron a otra clínica, pero me va a cubrir medical, entonces me dice ella que no tengo que pagar nada, nada. Si me van a cobrar algo, que yo le llame a ella, porque ella va a llamar directo a esa clínica, que por qué me están cobrando, porque no tengo que pagar nada. Siento que aquí usted tiene más beneficios que en Guatemala. Sí. ¿Verdad? Mira, tiene trabajo, tiene salud, tiene para limpiarse los dientes, tiene para chequeo físico, tiene para todo. Y me dice ella que las muelas, no hay necesidad de que ahorita me haga limpieza, porque mis muelas están bien buenas y no las tengo, las tengo bien. Me dijo que no me tenían que hacer limpieza ahorita, porque las tengo bien, ya ellos ya me hicieron limpieza, me las pizan bien buenos mis dientes, porque quieren que yo me arregle los de adelante. Mira, ese señor se está limpiando los dientes. Sí, señor. Todo el carro. Pues está haciendo su limpieza dental, ¿no? Ah, no entiendo. Eso debería hacerte ver también. Ahí te lo chequen, ¿eh? Ahí se está limpiando los dientes, ¿no? Está así. Ahí está dando, me está dando filo. Ahí se te, a ver, ¿por qué se va a llevar Santi? Dicen los comentarios de veras. Que, ¿por qué se va a llevar Santi? Tiene que dejarlo con Delmi. Y, y, que... Es que, ¿a dónde dijo que se le iba a llevar? Para ver, no. ¿O sí? Sí, a la vez, ¿verdad? Yo sé que el niño aquí, pues, yo creo que es un país de oportunidad. No tenemos que perder, no, perdernos esta oportunidad que tenemos. Pero, digo que a veces, porque el Santi es que a veces, a veces uno se siente mal. Porque, digo, llaman a Delmi, que el Santi pegó, pero dice Santi que él no pega, porque ya le llamamos, le llamamos la atención. No, pero fíjese que... Que él no pega, no, mami. Dice, es que los niños, pero es que como él los agarra, los tempranos no los tiene que tocar. Porque un día que yo estaba ahí parada, dijo la maestra, a mí tampoco, tiene que pegarse a nadie, dice la maestra. Pero eso es lo que dijo usted, que se lo quiere llevar, pero falta que lo que diga la mamá. La mamá, ¿no? Pues sí, usted dice, no lo voy a llevar, pues si la mamá dice que no, pues sí. Yo siento que lo dijo, de verdad, como un rato de furia. De enojo. De enojo. No, no creo, no, Delmi. No. Es que ella dice, me lo llevo porque quiero que hagas algo y que te vayas. Porque no vas a lograr hacer, porque imagínate, cuesta. Y sí me cuesta, va, pero... Pero dice la gente que entre las dos van a lograr más pronto sus metas. Eso le digo yo a ella. Imagínate, ¿cuánto arriesgué la vida de Santi? No solo hablamos de dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sino que más que todo la vida de él, porque solo viajó. Entonces, eso es lo que me pongo a pensar. Va para ahí, de Guatemala, imagínate, solo saco el pasaporte, le compro y se va. No, y como le digo a Delmi, pues, no sé, a mí me gustaría volver a regresar con Delmi para volver a hacer lo mismo, para grabar. Yo quiero, no sé. Y no más por grabar, pero se imagina. No por grabar, estar con mis hijos, estar con mis hijos. Está bien que grabe y todo eso, pero, o sea, van a estar como antes. Y yo siento que aquí está bien, Delmi está bendecido. Está yendo súper bien. ¿Qué más le piden a la vida? Gracias. Solo darle gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido. Y yo, por lo consiguiente, no me voy a quejar. Estoy bendecida, como les digo, de que me sale cualquier cosita, yo lo hago. Hago cualquier cosita en la casa. Y estoy bendecida, sinceramente le agradezco a Dios por las bendiciones que Dios me da día a día. Y por mi salud es suficiente de la bendición que Dios me da a mí. Bueno, su respuesta de Delmi dice es, no, no se lo va a llevar. Entonces, pues se va a ir solita, de verdad, pues, ni modo. Está bien allá, este va a estar más bien en Guatemala. No, no creo que se vaya a tener querido, a veces lo dice como, yo creo que hay momentos que sí te sientes así como, pues, nostálgico se dice. Sí. Nostálgico, a veces me pasa, ya me voy a ir, pero mira, llevo 16 años, 17 años. Y así a veces al año me daba una nostalgia y dije, ¿qué hago aquí? Mejor me voy y mira, ahí está. Bueno, entonces dijo Delmi que no se lo va a llevar, no se lo va a dejar, pues, nosotros ya nos vamos. Aquí me llevo entonces. Ya nos vamos y este, dice que se va a hacer sus otros dientes, ¿no? Ah, yo creo que a William, ¿no? Y a Berta ya le salió por ahí, ¿le salen novios jóvenes, verdad, de verdad? ¿Varios, varios? A David le da carreta a William, ¿eh? Bueno, nos despedimos de este video, a Berta. Miren, señor, bendiciones para todos ustedes y que Dios me lo bendiga y un abrazo fuerte, fuerte. Feliz a la gente. Nos vemos hasta la próxima, señor, se sigue limpiando los dientes. Mira, ¿para qué, para qué, doctor? Y allá va otra señora, yo creo que va a la clínica, también se va a limpiar los dientes. Es bueno tener higiene y limpiarse. Pero bueno, yo también voy a venir aquí porque quiero arrancarme un diente. Nos vemos hasta la próxima, 15 años.